¿Qué pasa? ¿No te gusta ser un dios? Aparece Shenron No sabía que existiera un poder así en el mundo Un poder que no pudiera alcanzar por mí mismo En breves momentos llegaremos a la Tierra El señor Freezer va a volver a la vida Obtendré mi venganza a cualquier precio Yo solo tengo que volverme aún más fuerte que él He firmado vuestros uniformes Podemos empezar Supongo que el hecho de que mate a todos sus amigos le fastidiará bastante Has vuelto a transformarte en Super Saiyan, ¿eh? Esto es un poco diferente El nivel Super Saiyan de un Saiyan que previamente ha obtenido el poder del Super Saiyan Dios Podríamos llamarlo Golden Freezer Ha sido tu compasión la que nos ha llevado a esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!